Música Vamos a montar en Goliath Tengo que respirar profundo por ahí una hora ¿Por qué? Para estar listo la montadita ¿Vamos adelante? ¿Ya mello? Mello, es mello Música I'm so sorry if my dad grabbed you Oh yeah He's a big guy Hey, tell your dad This is crazy Hey, for real Hey, tell him when he dropped right here Hey, this is the worst part right here Yeah, let's go Oh my God, he's Let's go, baby Oh, here we go Hey, hey Yeah, here we go Oh, yeah Let's go Woohoo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Oh, esto es genial! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no, no! ¡No, no! ¡Good job, Marcos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso rápido! ¡Nos montamos en esa! ¡Buenos días! ¡Y listo! ¡Aww! ¡Oh! ¡Ay va a matar! ¡Oh! 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 ¡Sami, go ahead of nhau! ¡Holy shit! ¡Holy fuck! ¡Oh shit! ¡Woohoo! ¡Oh shit! ¡Woohoo! ¡Estamos conmigo! ¡Nerosene! ¡Ohhh! ¡Esta se ve un poco más suave, pero... ¡Oh shit! ¡Vamos! ¡Oh shit! ¡Gracias! Uy, papi, se dañó, se dañó. Uy, papi, chuca, chuca. Ay, César, ay, puer puta. Ay, César, ay, puer puta. Ay, César. Ay, César! Ay, César! Ay, César! es todo muy bueno ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Woohoo! ¡Yay! 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 ¡Gracias! esta es la mejor montaña rusa esta es la mejor superman miren 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 sentarily el upbringing miren 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 Watson ayatte miren 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 vamos a montar todos y el 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 la mejor superman este se me olvido lo que iba a decir ah poderoso es poderoso ay va la madre ay hijo puta uy en esta una se omita parce en esta una se omita pues puta el que es que esta piedra se había a soltar Dani 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 abre los ojos churrito churrito ah 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 ¡Ay, ay! ¡P***a! ¡P***a! ¡Está pesada! ¡Woohoo! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ay! ¡Hue puta! ¡Ay! Muy buena. ¡Hue puta! La mejor. ¿Dari? ¿La mejor o no? ¡Hue puta! ¡Ay! Demasiado buena. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Uno se motiva esta mierda, recién comido y se vomita, pa la madre. Yo tengo que vomitar y no he comido nada. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¿Qué pasó? Que yo abrí un ojo y yo no vi ni tierra ni nadie en el ojo, ¿y a dónde andaré? Cerré los ojos, ahí se le cayó una vieja. Cerré los ojos, los volví a abrir y después ustedes estaban mirando palestaditos. No, cuando empiece así, ¡hue puta! Cuando empiece miedosa. Cuando empiece miedosa. Muy buena. Demasiado, la mejora. La última extraña luce de mi vida, me juro. Tomás. 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 ¿Por qué? The last one in my life. Demasiado bueno. Demasiado. Pero es que hacer la cola fue, porque si no yo sí repetiría. ¿Repetimos, Dani? No, una chimpa. Fue la mejor, espectacular. Yo quiero repetir, es que la cola, duramos haciendo cola una hora y cuarto. Entonces, no vale la pena. Pero, demasiado espectacular eso. Ahora se acabó el paseo, ya no vamos para la casa. Porque nos toca manejar nueve horas. Y estamos mamados, porque anoche manejamos casi toda la noche. Hemos almorzado y son las ocho. Hemos almorzado. Son las ocho. Son las ocho de la noche. Esa cola. Esa cola duró una hora y cuarto. Y eso que nos tocó otra de dos horas y cuarto. Va a pasar un rico. Ahora nos vamos a mojar. ¿Cierto? ¿Vamos a mojar ahorita? Sí. Sí, nos vamos a mojar. Ahorita nos vamos a mojar. No, yo no estoy con las botines de allá. No, porque yo me apoyaba la cámara. Ah, bueno, vaya. ¿Dónde se va a mojar? Allá. ¿Dónde? Allá. ¿Estás a mojar? Ay, sí. Para refrescarnos. Sí, porque está haciendo... Mucho calor. Demasiado calor. ¿Vamos a mojar? Al agua sin nadie. Al agua sin nadie. Ay, huevito. Sertémonos, sentémonos. Sertémonos. Antes de que se caga también. Ay, huevito. Esto es medio, medio. Ay, huevito. Ay, huevito. Ay, huevito. Ay, huevito. Siéntese, barita. Ay, es que todo se agua es de tierra. Yo me voy a agachar. Eso sí me da miedo. Ay, huevito. Oye, que agua tan demorada. Ay, huevito. 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 ¡No! Hijo de puta agua tan fria Bueno, y este es el fin del paseo Estamos echando gasolina para devolvernos ¡Chao! ¡Chao!